Queridos amigos de Los Psicólogos, ¿cómo están? Les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago. Sí, el día de hoy vamos a hablar de un tema que hay mucha gente que le incomoda, no es políticamente correcto hablar de la pornografía, de la probable adicción a la pornografía online. Sí, hay tres maneras, digamos, de entenderlo, ¿no? Hay quienes dicen que ven pornografía por recreación y de pronto lo ven pues cada tres semanas, cada una vez al mes, cada mes y medio, y ellos no se les ha generado pues una dependencia, una tolerancia, no hay necesariamente una adicción, ¿no? Entonces ese es un tema. El otro es, hay gente que sí depende, que está esclavizado a esta pornografía. Ahora voy a volver sobre esto. Y lo tercero, que es un concepto más amplio, que es el uso, el uso problemático de pornografía. Entonces, pero, ¿qué sucede, queridos amigos? Sucede que ni el DSM-5, que es el manual de psicopatología, hecho por los psiquiatras de la Asociación Americana de Psiquiatras, ni el CI-11, que es hecho por los psiquiatras europeos, ninguno de los dos ha validado, ha reconocido que exista dependencia sexual o que exista adicción sexual. Y yo creo que, en parte, es un tema porque no es políticamente correcto. Porque creo que a nadie le interesa, digamos, que eso se diga, que se diga, digamos, que la pornografía o contenidos pornográficos podrían generar una adicción. Bueno, entonces, queridos amigos, estamos ante esa situación. Vamos a hablar, el sábado pasado hablamos un poquito de la dependencia. El aló psicólogo de hoy se llama tolerancia en los contenidos pornográficos. Y vamos a explicarlo. Yo normalmente siempre hablo 10 minuticos, 12 minuticos, y doy espacio para las preguntas. Yo estoy desde mi teléfono. Igual ustedes pueden ir haciendo las preguntas que quieran, las van dejando ahí, y yo las voy a ir contestando poco a poco. ¿Listo? Voy a activar aquí para ver los comentarios atrás en mi computadora, porque a veces es más cómodo. Muy bien, queridos amigos, como saben, soy el psicólogo Humberto del Castillo Drago, soy magíster en psicología clínica. Le pido a los amigos que ya se conectaron que, por favor, compartan este video. Compártanlo en sus muros para que llegue a más personas. Ahí Rosana, Maribel, Segarra, Nureña, a ver si nos colaboras, por favor, compartiendo. También Sandra, Joana, Erevalo Ramírez, que ya es una fiel seguidora. Compartan, por favor, para que lleguemos a más personas, porque estamos esperando que más personas se conecten. Y necesitamos también que nos pongan aquí sus preguntas, que nos pongan sus comentarios, qué les pareció el programa. Inclusive, queridos amigos, muy bueno, que nos pongan nuevos temas, de qué temas quieren que hablemos. Como saben, a los psicólogos, aquí, en el fanpage del psicólogo Humberto del Castillo Drago, compartan, por favor. Compartamos esto para que llegue a más personas, para que más personas se enteren. También les quiero contar que aquí abajo, abajo de lo que yo estoy hablando, Fernanda nos ha colaborado con una infografía muy interesante, muy importante, que es un poco el resumen de lo que voy a hablar el día de hoy. Miren lo que hice, pornografía. Debo ir a terapia, y pone algunos, seguimos a Patrick Carnes, que es uno de los pioneros de este tema, con algunas ideas. Yo voy a desarrollar esto, pero esto también es una infografía que ustedes se la pueden llevar, que la pueden compartir en sus muros, que se la pueden pasar a un amigo, a una amiga, porque ese es un resumen de lo que hoy voy a hablar. Muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces, tolerancia de los contenidos pornográficos. De eso vamos a conversar el día de hoy. Para poder detectar correctamente que una persona está sufriendo de una adicción de este tipo o que tiene un riesgo importante de desarrollarla, se propone explorar la conducta, es decir, se propone explorar el comportamiento de consumo de la pornografía desde las bases generales que definen una adicción. Es decir, la psiquiatría contemporánea, la psicología contemporánea, pues, no la considera una adicción. Bueno, nosotros igual vamos a estudiar el modelo de las adicciones y lo vamos a aplicar a esto para ver si es o no, si corresponde o no, si estamos exagerando o no. Goodman, en 1990, ¿no es cierto?, dice, dependencia, tolerancia, impacto en la vida personal y social. ¿No? Estos son los elementos que definen una adicción, queridos amigos. Dependencia, tolerancia, impacto en la vida personal y social. Se organizarán así las distintas señales de alarma a evaluar con la persona. En un anterior a los psicólogos ya hablamos de la dependencia. Hoy hablaremos de la tolerancia. A eso es a lo que nos vamos a referir el día de hoy. Entonces, compartan amigos para que más gente se conecte. A los amigos que recién se están conectando estamos hablando de la tolerancia de los contenidos pornográficos. ¿Qué cosa es la tolerancia? Acá dice, sería interesante tratar más adelante la dependencia y codependencia afectiva. Ah, mira, sí, ya ahorita te respondo a eso, pero muy bien. Entonces, ¿qué cosa es la tolerancia? Es el proceso porque el cuerpo se adapta a la sustancia. O sea, eso es la tolerancia. El cuerpo se adapta a la sustancia. Por lo que la persona cada vez va necesitando un mayor consumo para conseguir el mismo efecto. Ya que si lo continuase consumiendo la misma cantidad, la respuesta sería mucho menor. Lo mismo, queridos amigos, sucede con el porno, con la pornografía. Voy a volver a explicar y ahí me hacen preguntas o comentarios. La tolerancia es el proceso por el que el cuerpo se adapta a la sustancia, se acostumbra a la sustancia, ¿no? Se habitúa a la sustancia. Por lo que la persona cada vez va necesitando un mayor consumo por conseguir el mismo efecto. Ya que si continuase consumiendo la misma cantidad, la respuesta sería mucho menor. Lo mismo sucede con la pornografía. Por eso es que, por ejemplo, yo hablaba ahora con una persona que tiene este uso pornográfico, de este uso problemático, y yo le preguntaba ¿qué tipo de pornografía ves? Yo le preguntaba ¿ves pornografía heterosexual? ¿qué tipo de pornografía ves? Entonces él decía no, yo veo pornografía con mujeres. Pero él decía, y es la experiencia que me acaban de contar hoy día, hace cinco horas. Entonces él decía, pero tengo susto, tengo miedo, porque cuando yo estoy viendo una pornografía de mujeres, ¿no? Mujeres de chicas, digamos, decía él, yo veo que sigo entrando, ¿no es cierto? Y me conducen a pornografías de niñas, o sea, de niñas, ¿no? De ocho años, diez años, doce años. Entonces ahí él dice, yo paro, paro. Porque él tiene unos valores, ¿no? En medio de todo esto. O también él me decía otra cosa. Cuando estoy viendo esta pornografía que él considera una, bueno, una pornografía normal que es la que él ve, él dice, bueno, yo veo que no solamente me están llevando al de niños y niñas, sino que me van llevando al de hombres, siendo el hombre, siendo el varón, o sea, y también a pornografía que está vinculada a lo violento. Entonces miren cómo esto es un dinamismo que van atrayendo a la persona y que claro, en un sentido podríamos decir que a estas personas no les interesa pervertir a las otras, ¿no? Que una persona que entra a ver un tipo de pornografía termina viendo otra. Entonces, ¿por qué? ¿Qué cosa es lo que pasa? Yo le explicaba a él ahora. Lo que pasa es que nosotros tenemos unos neurotransmisores que se llaman dopamina, que están identificados con la sensación de placer. Entonces, cuando nosotros comenzamos a sentir placer, ¿no es cierto?, generamos dopamina, ¿no? O atraemos o recapturamos, por así decirlo de alguna manera, dopamina, porque nosotros tenemos mucha dopamina, mucha neurotransmisor, dopamina en el cerebro, ¿no? Entonces, claro, uno se va acostumbrando, ¿no es cierto?, el cerebro se está acostumbrándose a estar inundada, por así decirlo, de dopamina. Entonces, en un momento, ¿no es cierto?, el cerebro comienza a pedir más dopamina y más, y más, y más, ¿no es cierto?, y ahí es cuando uno se va volviendo dependiente, ahí es cuando uno se va esclavizando a la pornografía, ¿no? Y ahí se da lo que estamos hablando de la tolerancia, que voy a volver a explicar porque he visto que hay algunas personas nuevas, por favor, vayan saludando, vayan comentando, vayan haciendo preguntas, y compartan este video. Miren lo que dice, la tolerancia es el proceso por el que el cuerpo se adapta a la sustancia, por lo que la persona cada vez va necesitando un mayor consumo para conseguir para conseguir el mismo efecto, ya que si continuase consumiendo la misma cantidad, la respuesta sería mucho menor. Entonces, lo mismo sucede en la pornografía. Entonces, ¿qué sucede ante esto, queridos amigos? Hay un aumento, aumento de la intensidad del contenido pornográfico, es decir, la persona necesita ver escenas cada vez más explícitas, brutales o violentas, lo que me decía el consultante de ahora de la mañana. Claro, él se redirige y apaga y se va, pero mucha gente que empieza viendo una imagen, digamos, entre comillas normal, le sale una imagen de un niño de su mismo sexo, de una escena violenta, entonces, hay la tolerancia, la tolerancia que se genera como se genera en cualquier adicción, ¿no es cierto? Porque nos hemos adaptado a la sustancia y porque vamos necesitando un mayor consumo para conseguir el mismo efecto, ¿no? Entonces, esa tolerancia, ¿qué cosa genera, queridos amigos? Un aumento en la intensidad del contenido pornográfico, ¿no? O sea, que sea más violento, que sea más explícito, ¿para qué? Para que haya más excitación sexual. Miren qué interesante. Vayan haciendo sus preguntas, compartan, por favor, este video y a los que recién se han conectado les quiero decir que abajo en mi fanpage hay un resumen de lo que yo estoy hablando para que lo compartan, para que lo comenten, muy bueno si lo comentan y si se lo pasan a otras personas también. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo ya me voy sintiendo tolerante, miren lo que hice, gastar dinero para acceder a contenido sexual más novedoso, crudo, violento. Es que esto es un dinamismo que te va jalando porque cuando tú ya te esclavizaste, ¿no es cierto? Y cuando tu tolerancia está en el máximo esplendor ya no te basta la pornografía que tú ves gratis, ya no te basta la escena tal o cual en determinada red social, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿ahora qué haces? Comienzas a pagar. Entonces, ahí te enganchan desde lo económico. Por eso se dice gastar dinero para acceder a contenido sexual más novedoso, crudo o violento, no accesible de forma gratuita y esconder las razones del gasto, ¿no? O sea, tú, o sea, cómo le explicas a tu mujer, cómo le explicas a tu novia, cómo le explicas a tus hijos o a tu administrador, a tu contadora que estás gastando, ¿no es cierto? En contenido pornográfico. Después viene un sentimiento de vergüenza por el tipo de videos pornográficos que la persona consume. Esta persona me decía es que yo tengo mucha vergüenza, tengo mucho miedo de que me descubran. Porque yo donde estudio soy un referente, ¿no? Inclusive él me decía hay mucha gente que a mí me cree muy virtuoso, hay mucha gente que me alaba, decía él, hay mucha gente que me cree santo, decían él, ¿no? Entonces, y lo decía así, lo decía preocupado, ¿no es cierto? Pero él decía yo tengo mucho miedo que me descubran y tengo mucha vergüenza, ¿no? Entonces, miren, sentimientos de vergüenza por el tipo de videos pornográficos que la persona consume y hacia el cual la persona es crítica. Muchas veces hay videos de sadomasoquismo, sofilia, pedofilia. Sofilia es una excitación sexual con animales, pedofilia con niños, características físicas que no corresponden a lo que atraen la realidad relacionados con el peso, la edad y la orientación sexual. Es decir, una persona que es heterosexual puede terminar viendo otro tipo de pornografía. Una persona que no es pedófilo por definición, es decir, que no necesariamente se excita con infantes, con niños, puede terminar porque esto es como una vorágine, esto es como un movimiento, esto es como un río caudaloso que te va arrastrando y que te va llevando y que te va llevando y que te va llevando. Las personas se van aficionando poco a poco, no se dan cuenta del uso problemático, no se dan cuenta que se van enganchando. Por otro lado, como ya hemos dicho en otros programas, son varias las causas del uso de pornografía. Lo cierto es que en muchos casos va dejando de ser eventualmente y por recreación para comenzar a ser una adicción o un consumo problemático donde están los distintos elementos de cualquier adicción como el que acabamos de revisar que es la tolerancia. ¿No? El problema muchas veces se niega, ¿no? No se acepta, pero eso no quiere decir que no exista, ¿no? Vamos a revisar ahora distintos síntomas de la adicción sexual o en uso problemático, ¿ok? Que es lo que les viene en la infografía. Pero voy a parar ahí para ver alguno de sus preguntas y sus comentarios que yo agradezco mucho, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí las preguntas. Muchas gracias. Dice acá, soy estudiante de psicología y en determinado momento escuchaba que una adicción o perversión no tiene cura, solo se puede cambiar por otra. ¿Qué hay de ese? Mira, Sandra, Giovanna, te agradezco la pregunta, está muy interesante. Mira, a mí me parece que nuestra psicología contemporánea es muy determinista, ¿no? O sea, la psicología contemporánea dice, no, esta persona, y pone etiquetas y rótulos. Yo creo que el hombre puede cambiar, yo creo que el hombre puede mejorar. Yo creo que, yo creo en la gracia de Dios, ¿no es cierto? Yo no sé si tú lo creas, pero bueno, yo lo creo, yo creo que el hombre puede cambiar, que puede mejorar, que puede hacer algo por sí mismo. Sin embargo, una adicción es sumamente dura, es sumamente dura, pero por supuesto que se puede salir. O sea, o por lo menos uno dice, bueno, como dicen muchos alcohólicos, ¿no? Los alcohólicos que van a Alcohólicos Anónimos dicen, yo tengo, yo soy hace 30 años alcohólico, pero hace 20 no tomo un solo vaso de guaro, de ron, de lo que sea. ¿no? Entonces, efectivamente, la adicción es un problema psicológico, es una patología, es una enfermedad muy dura, ¿no? Pero la persona siempre puede mejorar, ¿no? Pues es porque es nuestra fe y creemos en que Dios puede sanar este tipo de adicciones. Bueno, sí se puede, sí se puede, sí es posible, yo también creo, yo también creo en los milagros. Bueno, amigos, aquí en el chat estamos poniendo el enlace de lo que voy a hablar ahorita, ¿no? Acá dice Sandra Giovanna, bueno, sigan comentando, espero, esto es a los psicólogos, esto se llama a los psicólogos porque es una conversación, porque es un diálogo, no un monólogo. Quiero escuchar sus preguntas, sus comentarios, ¿qué les parece el programa hasta ahora? A ver, Saochit, Sandra, ¿quién más está por ahí? Quiero que me digan si les gusta, no les gusta, qué cosas no están entendiendo, eso es muy importante. Acá dice Sandra Giovanna, Arevalo Ramírez, sería interesante tratar más adelante la dependencia y codependencia afectiva. Bueno, la voy a volver a programar, pero ya te cuento, Sandra, que sí hemos hablado, que ya existe un alo psicólogo de la dependencia, pero sí, lo puedo volver a replantear como un tema, digamos, de codependencia, me parece interesante, sí, claro que sí. ¿Qué otras opiniones? ¿Qué otros comentarios? No los escucho. Sandra dice que es muy interesante y las demás. Sandra, gracias por tu pregunta, gracias por el tema, vamos a ver cómo lo abordamos. También les quiero contar, queridos amigos, que yo tengo un canal YouTube, el canal YouTube del psicólogo Humberto del Castillo Drago, para que aquí Fernanda nos va a poner el enlace por si alguien no lo conoce, para que leen me gusta, ¿no? Porque eso también es muy importante. Ah, miren, aquí he visto que la infografía sí se ha compartido ya diez veces, pero bueno, necesitamos compartirlo más, que llegue más gente. Acá dice, trabajo desde la fe por misericordia de Dios en la sanación interior y me he dado cuenta del daño interior que causan estas situaciones o más bien estas adicciones. El pecado, por decirlo, desde la fe de la impureza causa muchas heridas emocionales. Me gusta mucho este tema. Sí, Carlos Andrés, muchas gracias. Pero, ¿sabes qué? Yo diría también que las heridas afectivas, como las llamamos en el centro al ET, las heridas afectivas, cuando uno, digamos, no sana sus heridas afectivas, cuando uno no acepta y perdona, ¿no es cierto? Termina en muchas estas adicciones. también se puede. ¿No? Porque, ¿qué pasa? Cuando uno tiene una herida afectiva que no se soporta, que no aguanta, ¿qué hace? Huye de la realidad. ¿No? Uno trata de regular difuncionalmente, desordenadamente sus emociones a través de la pornografía, a través de estas adicciones. Esa es otra manera también de entenderlo. Yo tengo un libro que se llama Reconciliación de la Historia Personal. Quien no lo tenga, escríbame por favor al más 57 313-660-30-68. Más 57 313-660-30-68. Para mandárselo. Para mandarles el libro a los que no lo tengan. ¿Listo? Aquí también en el chat en los comentarios, ¿no? Ahí han puesto mi teléfono también. Más 57 313-660-30-68. Espero muchachos más comentarios. Espero que puedan compartir esto. Y también la infografía que está atrás. ¿No? Que hay que ver de que llegue a más personas. Y quisiéramos sus comentarios. Muy bien. Entonces, vamos a acabar con Patrick Carnes que dirigía en Estados Unidos un hospital monográfico de adicción al sexo. Propone los siguientes criterios diagnósticos y recomienda consultar a un profesional si se cumplen al menos tres de ellos. Escuchen. Patrick Carnes 2012. Fracaso persistente en resistirse al impulso de llevar a cabo una conducta sexual. O sea, la persona no puede resistirse. No no aguanta, como decimos coloquialmente. No puede, no persiste, no persevera. ¿No? Ah, bueno, mira, Rosana, justo voy a decir esto. Fracasa, hay un fracaso en el intento de resistir. Segundo, frecuentemente dedica la conducta sexual más tiempo el previsto o en forma más intensa de lo deseada. Tercero, deseo persistente y esfuerzos infructuosos para parar. O sea, no puede parar. Reducir o controlar los comportamientos sexuales. Dedicación de un enorme gasto de tiempo para obtener la conducta sexual, para dedicarse a ella o para recuperarse de ella. ¿No? Preocupación de la conducta sexual o las actividades rituales previas. todo el tiempo está mirando mujeres, todo el tiempo está viendo cómo ir alimentando esta adicción. Frecuentemente participa en conductas sexuales cuando debería atender obligaciones laborales, académicas, domésticas o sociales. Tenía yo un paciente que él trabajaba en una oficina de tres por tres con dos o tres personas más, eran tres o cuatro en esa oficina y él en esa oficina por la adicción que sentía, por el deseo que sentía por ver pornografía, delante de estas chicas lo veían. se van sobrepasando todas las barreras. Dice continúa con su conducta sexual a pesar de que es consciente de tener un problema social, económico, psicológico, físico, causado o aumentado por la conducta sexual. Miren qué grave. Necesita aumentar la intensidad, frecuencia, número de veces seguidas o riesgo de la conducta sexual para conseguir el efecto deseado o disminuye el efecto de tal conducta cuando se realiza con el mismo nivel de intensidad, frecuencia, número de veces seguidas y riesgo. Por otro lado, abandona o limita sus actividades sociales, laborales o de ocio por culpa de la conducta sexual. Es decir, la persona se vuelve tímida, la persona se aísla, la persona como que está en su cuento, la persona no le interesa salir, etcétera, etcétera, ¿no? Ven, Listo, entonces, y por último, presenta malestar, ansiedad, inquietud, irascibilidad, si no puede llevar a cabo la conducta sexual. Miren, entonces, qué interesante, voy a leer rápidamente, voy a hacer un resumen de lo que he leído. Patrick Karner, que es un pionero en este tema, habla de que de todos estos que voy a leer basta que tengan tres para decir que hay rasgos de adicción. La persona le dedica mucho tiempo, más tiempo del previsto a esta conducta sexual, tiene un deseo persistente y unos esfuerzos infructuosos, ¿no? Le gasta mucho tiempo para obtener esta conducta sexual, está preocupado todo el tiempo por la conducta sexual o actividades rituales, participa de conductas sexuales y se margina, digamos, o sea, comienza a trabajar mal, comienza a estudiar menos, ¿no? Su conducta sexual le genera problemas económicos, sociales, psicológicos, ¿no? Y está necesitando aumentar la intensidad, ¿no? Abandona o limita sus actividades sociales, laborales, de ocio. Y por último, presenta ansiedad, depresión, iralecibilidad, etc. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado al final de un nuevo programa de A los Psicólogos, espero que les haya gustado, coméntenme por favor qué les pareció, ¿les gustó o no les gustó? Y compartan, compartan este video y compartan la infografía que está aquí abajo. Yo, de todas maneras, voy a responder a las preguntas aquí, a ver qué preguntas hay. Dice, ¿a qué se debe la edición de estas personas y cómo ayudarlos? Bueno, mira, el tema es que hay muchas razones, hay muchas causas de la adicción. Por ejemplo, puede ser que a la persona se le inició sexualmente desde chico y se fue habituando, una equivocada educación sexual, también las personas, puede ser que tengan un problema psicológico-siquiátrico, alguien que tiene un TDAH, alguien que tiene un trastorno de ansiedad generalizado, ¿por qué? Porque estas personas regulan sus emociones, tratan de regular sus emociones, pero en el fondo es una regulación disfuncional, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Hay muchas causas, hay gente que lo empieza a hacer poco a poco, hay una gente que está frustrada, que está deprimida, entonces se comienza a ver por una afilia, se masturba y ahí encuentra que le da 10 segundos, 20 segundos, un minuto de placer, ¿no? Entonces, así es como se comienzan a aficionar. Dice, súper, muy interesante el tema, bueno, muchas gracias, gracias por participar, así, por favor comenten qué tema quisieran, qué tema quisieran, todavía no, voy a, bendiciones Humberto, a ver, todavía no, voy a contestar las preguntas que están por aquí, este el trabajo ya está, ¿cómo nos podemos dar cuenta de estas personas? Mira, es muy difícil porque eso es algo íntimo y algo personal, pero una persona que se aísla, una persona que está muy ansiosa, muy triste, puede ser, pero tampoco quiero etiquetar a la gente, o sea, que no toda persona que está aislada está viendo pornografía, entonces hay que tener cuidado, esa pregunta está buena, pero es un poquito general, una persona adicta a la pornografía podría llegar a violar a otra persona, esa pregunta también es un poquito complicada, yo voy a hacer un alo psicólogo un día esto sobre la pornografía y la violencia, porque efectivamente hay bastantes tipos de pornografía que sí generan violencia, entonces en ese orden de ideas podría generar lo que tú estás preguntando, pero hay que tener cuidado también con crear una paranoia, etc., ¿a qué se ve la adicción de estas personas y cómo ayudarlos? Bueno, mira, yo creo que una persona que tiene un uso problemático de la pornografía tiene que consultar con el psicólogo y no porque esté loco, sino porque tiene un problema y el problema él no lo puede manejar solo, la persona con la que hablé hoy día, él me decía vengo hace varios años intentando de todas las maneras desde lo espiritual y no he podido, entonces ya ahora quiero consultar en psicoterapia, ¿no? Excelente tema me gustó mucho, sería interesante que se realice otro programa de este tema y dar medios para trabajar estos vicios, Dios te bendiga, sí, sí, o sea, yo voy dando, yo voy dando miedo, bueno, las personas que están interesadas me van a escribir y yo les mando un libro que les va a servir mucho, el libro de un amigo mío que se llama Oscar Tocomura, escríbame, a ver, Carlos Andrés, no sé si ya tienes el libro, más 57, 3, 3, 6, 60, 30, 68, porque ahí salen, entonces hay que tomar medios conductuales, ¿no? Como por ejemplo bloquear los dispositivos, ¿no? Hacer muchos ejercicios físicos, hacer respiración, relajación, ¿no? Hay que también, otra cosa que ayuda mucho es encontrar el ciclo, el ciclo adictivo, ¿no? porque todo adicto tiene un ritual, como una especie de liturgia, ¿no? También, para responder a lo que dice Carlos Andrés, es muy interesante qué cosa es lo que detona, es decir, ahora yo hablaba con la persona y decía, qué cosa es lo que te detona buscar pornografía, que estás muy ansioso, que tienes una frustración, y hablando, 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 él decía, es que yo creo que yo soy una persona muy perfeccionista y eso puede ser lo que detone el compensarme a través de la pornografía y luego el auterotismo, ¿no? Entonces, miren cómo eso está relacionado, claramente relacionado. Muy bien, queridos amigos, entonces, los que quieran mi libro, Reconciliación de la Historia Personal, me escriben, los que quieren el libro de Oscar Tocomura, también, los invito cordialmente a que me sigan, no solamente por el fanpage del psicólogo Humberto El Castillo Drago, sino también por mi canal YouTube. Todas las semanas estoy sacando un video, a veces es un poquito más largo, a veces es un poquito más corto, ¿no? Por ejemplo, acabo de sacar un video sobre la aceptación personal de seis minutos, ¿no? Entonces, así es como yo voy ayudando a las personas, claro, en mi canal YouTube es una charla estructurada de una manera distinta porque a los psicólogos es un diálogo, es una conversación, las charlas, digamos, las charlas del canal YouTube del psicólogo Humberto El Castillo son charlas estructuradas, estoy vestido de una manera distinta, inclusive, son con diapositivas, entonces, por favor, suscríbanse, compartan, porque ahí hay, tengo los tips por el miedo y la ansiedad, los tips para la tristeza, tengo una charla sobre la elaboración del duelo, los tips para elaborar el duelo, tengo una charla sobre psicoterapia y la reconciliación, mejor dicho, ya tengo, ya tengo cuántos, pues tengo como diez videos y tengo audios también, más de ciento audios, más de ciento setenta audios, muy bien, eso me gusta que me comiencen a pedir el libro por mi WhatsApp para estar en contacto, acá dice Rosana, Rosana Maribel, ¿cómo guiar a los adolescentes? ¿pero guiarlos en qué? No, Manuel, no me mandes tu correo, me la complicas, escríbeme en mi WhatsApp, por favor, te agradezco mucho, cincuenta y siete, tres, trece, seis, sesenta, treinta, sesenta y ocho, más cincuenta y siete, tres, trece, seis, sesenta, treinta, sesenta y ocho, bueno, ¿y qué más temas quieren, queridos amigos? ¿qué más temas quieren para compartirlos? Para pensarlos. Muy bien, les mando un fuerte abrazo, espero que mañana pasen un feliz domingo.